En esto llevo con mucha emoción desde abril de 1989. Yo venía del campo de la sociología y lo que inmediatamente tuve que hacer es cambiar hacia el periodismo de mi forma de trabajar. Llegué a la RPC en el año 2008, son ya más de 10 años haciendo el noticiero central de la RPC y encontré acá un grupo que batalla todos los días buscando la noticia. Yo llegué a la RPC un primer viernes del mes de marzo de 1995. Venía con muchísimo miedo preparado con mi texto para hacer el comentario de aquel año 1995. Lo grabé un viernes a la tarde. Jamás vi cómo aparecí en ese primer noticiero de vergüenza. La noticia más difícil que me tocó dar a nivel local es la del coagulaños. Yo me di cuenta que aquello tenía todas las características de un mundo que se quebraba. Fue la más difícil. La muerte del Papa Juan Pablo II fue la noticia impactante a nivel global de las que pude cubrir. La noticia que más me marcó fue aquel caso del 11 de septiembre del año 2001. Y yo me daba cuenta que ahí cambiaba el mundo, que ahí se terminaba la ilusión de un siglo XXI en paz. Sacrificar en honor al periodismo es una frase muy dura, si nos gusta lo que hacemos. Pero obviamente uno posterga a veces reuniones familiares. Menos tiempo con mis sobrinos, menos tiempo con mamá. Esta profesión no es una profesión de oficina. Yo creo que el periodismo es un estilo de vida. Lo que roba el periodismo fundamentalmente es tiempo. Y de tiempo estamos hechos. Cada mañana cuando salgo de casa pienso en que tengo que hacer bien lo que hago por mi familia. Y porque también tenemos una función social que no tenemos que olvidar. Pero nuestro trabajo es muy importante para no solo informar, sino tratar de hacer entender las cosas que pasan. Me motiva la pasión por la verdad. Para mí el periodismo es sobre todo una búsqueda dificultosa y azarosa de la verdad. Pero ese tiene que ser el intento. Y cada noche que yo me pregunto, ¿cuántas veces hoy traicioné ese compromiso con la verdad? Buscando que nuestro autoexamen mejorar cada día. Pero sin ninguna duda es esa pasión por las noticias al servicio de la gente lo que me apasiona. Y por eso sigo haciendo esto y ahora cumplo 30 años en abril. ¡Gracias!